Hola que tal buenísimas y buenísimos, bienvenidos al canal, no te vayas porque esto está buenísimo. Buenísimas, buenísimos, estoy muy contento porque por fin hemos llegado a los mil suscriptores, somos mil buenísimas y mil buenísimos ya en el canal y esto no se habría podido lograr sin tu valiosa ayuda. Así es que muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado hasta este momento en el canal, espero lo sigan haciendo y sigamos creciendo en esta comunidad. Bueno, para celebrarlo hoy tenemos el final de esta saga de recetas de KFC y lo vamos a hacer con la receta de las ketiras o de los chicken tenders al estilo KFC. Vamos a hacerlas con una salsa barbecue y espero que te encante esta receta. ¡Vamos a verla! Buenísimos, en la pantalla tienen los ingredientes pero también los encontrarás en la descripción del video. Antes de empezar con la receta de la salsa barbecue vamos a comenzar con el marinado de nuestra pechuga de pollo. Primeramente vamos a cortarla en tiras más o menos de ancho de un centímetro, entre un centímetro y un centímetro y medio más o menos, tampoco las necesitamos tan gruesas para que se puedan cocinar o freír parejas. Te perdiste la receta del puré de papa estilo KFC, te dejo esta tarjeta para que vayas a verla. Ahora sí, una vez que ya tenemos toda nuestra pechuga cortada en tiritas vamos a vaciarla en un recipiente. Debe ser un recipiente hondo porque más adelante vamos a agregarle la leche. Entonces tienen que estar casi completamente sumergidas o bien sumergidas pues nuestras tiras de pollo. Y únicamente vamos a ponerles pimienta, pimienta más o menos es un cuarto de cucharadita cafetera, pero realmente es al gusto. Y las vamos a masajear un poquito para que la pimienta se impregne bien en todas nuestras tiras de pollo. Ahora sí, agregamos la leche y vamos a tratar de que nuestra pechuga quede completamente sumergida en la leche. Una vez hecho esto vamos a ponerle una tapadera o como yo estoy utilizando papel film para protegerlo de los aromas del refri. Vamos a dejarlo reposar en el refrigerador por al menos 40 minutos. Ahora sí, para la preparación de nuestra salsa barbecue vamos a añadir en una sartén caliente la taza de salsa kapsuk. Seguido de la cucharadita cafetera de mostaza y el azúcar. También se la vamos a añadir. De hecho vamos a añadir todos nuestros ingredientes. Es lo que es el pimentón, la cucharada cafetera de cebolla en polvo y por último también vamos a agregarle el vinagre. Una vez ya tengamos todos nuestros ingredientes en la sartén le pondremos un poquito de pimienta. Esta es al gusto y comenzaremos a mezclar todos los ingredientes hasta que estén completamente incorporados. Una vez incorporados vamos a cocinar por 10 minutos y apagaremos el fuego. Nuestra salsa barbecue estará lista. Te dejo la tarjeta de la ensalada de col estilo KFC por si te la perdiste ve a ver la receta. Como ves después de 10 minutos la salsa barbecue ya tiene la consistencia deseada y en este momento yo le apago al fuego. Recuerda que también es a tu gusto. La preparación de nuestras ketiras o de nuestros chicken tenders es realmente muy sencilla. Vamos a colocar en un recipiente las dos tazas de harina de trigo. Esta es harina regular y también la taza de fécula de maíz o maicena. Aquí tenemos todos nuestros ingredientes. Cebolla en polvo, ajo en polvo, orégano, pimienta negra, sal, la paprika y el cilantro molido. Es cilantro seco molido, el curry perdón y por último el polvo para hornear. Y lo vamos a añadir todos estos ingredientes en nuestras harinas que ya tenemos aquí en el recipiente. Y únicamente nos toca mezclar todo hasta que esté completamente incorporado. Una vez logrado esto pues solamente vamos a reservarlo y en otro recipiente vamos a colocar los dos huevos. Vamos a batirlos un poquito para que espumen y enseguida comenzaremos con la preparación. Te dejo la tarjeta para que veas la receta de los deliciosos biscuits estilo KFC. Y ahora únicamente vamos a agarrar cada tira de pollo y la vamos a pasar por la harina. Vamos a tratar de que quede bien impregnada, para ello la vamos a cubrir y vamos a darle un poco de presión con la ayuda del tenedor o de lo que te estés ayudando. Una vez hecho esto la vamos a pasar por el huevo. La embardurnamos bien con el huevo y la vamos a regresar al recipiente con harina y vamos a hacer lo mismo, tratar de que quede bien impregnada. Una vez hecho esto únicamente la vamos a llevar a una olla o un sartén con suficiente aceite para comenzar a freír nuestras tiras de pollo, nuestras que tiras estilo KFC. La temperatura del fuego debe estar a media, media temperatura de calor y vamos a darle cocimiento por 4 minutos por lado. En caso de que tu tira se sumerja completamente en el aceite puedes darle únicamente 4 minutos y la retiras del fuego. Yo les voy a dar 4 minutos por lado porque el aceite no las cubre completamente. Entonces ya que estuvo 4 minutos de un lado las volteamos y le vamos a dar 4 minutos del otro lado. Así hasta que terminemos todas nuestras tiras de pollo o nuestras que tiras estilo KFC. Como pueden ver buenísimos esto es sumamente fácil, todos lo podemos hacer en casita y créanme que los ingredientes están mucho más frescos. Ahora sí te invito para que cheques la receta del mole rosa de Taxco, te dejo una tarjeta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenísimas, buenísimos. Pues ahí queda esta receta de las deliciosas que tiras o Chicken Tender de KFC. Te recomiendo que las hagas, están deliciosas. Checa de verdad el sabor de estas que tiras o estas Chicken Tender. Te van a encantar, estoy seguro. Muchas gracias por todo el apoyo que hasta este momento me has estado brindando. Por favor, vamos a seguir creciendo en esta comunidad. Y pues bueno, de mi parte el día de hoy es todo. No olvides que puedes suscribirte al canal, activar la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Además, si te gustó, déjame tu like y compártelo con todos tus amigos en todas tus redes sociales. Ahora sí, me despido. Nos vemos en un próximo video que te aseguro... ¡Está buenísimo!